Vicent, con el corazón Te extraño tanto y aunque ya no estés Vivirás por siempre, por siempre mi corazón Vicent, con el corazón Es cierto que fallé, te amé pero me alejé Yo te abandoné, cobardemente El tiempo ya pasó, no hay señales de tu amor Es cierto que tú ya no estás No puedo vivir sin tu amor Siento un gran dolor al no tenerte No puedo vivir sin tu amor Siento un gran vacío en este mundo Los abrazos y palabras no son suficientes Cuando la ausencia, cuando la ausencia es eterna Y no Vicent, con el corazón Y no Siento un gran dolor, no encuentro la designación Es muy difícil superar el gran dolor No puedo aceptar el no verte nunca más Que creo el destino Por arrancarte de mi cariño No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor No JF완 No-Ø-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì-Ì Te llevaré a la yata, a la yata de mi nación Somos los Tinkus San Simón Tinkus Chascas, Tinkus San Simón Y aunque ya no estés Y mirás por siempre, por siempre en mi corazón Por siempre